Novena a Santa Clara de Asís Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Día IX Queridísima Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos a ti y a los frutos de tu gracia que se manifestaron en tu pobre y bondadosa sierva Santa Clara. Por su intercesión acudimos a ti como niños pequeños para pedirte que no solo nos conceda las peticiones de nuestro corazón, sino que vivamos como Santa Clara en tu corazón. Santa Clara orante, admiramos el ejemplo que diste a tus hermanas y a todo el mundo. Eres una fiel hija de la iglesia. Fuiste amiga y confidente de papas, cardenales, obispos y muchas personas santas. Ilumínanos con tus palabras de oración. Yo, Clara. Que el Padre Celestial te conceda y te confirme esta santísima bendición en el cielo y en la tierra. Con tu oración, oh Santa Clara bendita, te pedimos que lleves nuestras intenciones a Dios, el Altísimo, en el cielo. Padre nuestro, al celebrar la fiesta de Santa Clara, te pedimos que nos concedas ser partícipes de los gozos del cielo. Santa Clara, nos esforzamos por ser orantes como tú. Nos esforzamos por ser santos como tú. Nos esforzamos por seguir la voluntad divina. Nos esforzamos por confiar en la providencia de Dios en nuestras vidas. Santa Clara, ruega por nosotros, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Oración final Oración a Santa Clara de Asís por una petición urgente y difícil. Gloriosísima Virgen y dignísima Madre Santa Clara de Asís, Espejo clarísimo de santidad y pureza, Base firme de la más viva fe, Llamarada de perfecta claridad, Yerario riquísimo de todas las virtudes. Por todos estos favores con que el Divino Esposo os colmó, Y por la especial prerrogativa de haber hecho a vuestra alma trono de su infinita grandeza, Alcánzanos de tu inmensa piedad, Que limpien nuestras almas de las manchas y de las culpas, Y destruidas de todo efecto terreno, Sean templo digno de su morada. También te suplicamos por la paz y tranquilidad de la Iglesia, Para que se conserve siempre en la unidad de fe, De la santidad y de las costumbres que la hacen incontrastable a los esfuerzos de sus enemigos. Y si fuese para mayor gloria de Dios y bien espiritual mío, Concédeme, os ruego, Cuanto pido en esta oración, Y el favor especial que tanto necesito. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, Si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Apiadaros de mí y conseguidme rápida y favorable solución a esta urgente y apremiante solicitud, Que agobia y entristece mi corazón. Vos como Madre y Protectora, No me abandonéis en este difícil trance. Presenta mis deseos ante el trono de Dios, Pues yo confío en la bondad infinita, Que por vuestros méritos alcanzare. Para mayor honra y gloria de nuestro Señor, Que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén.